Reco Negra Me dijiste adiós, con un beso adiós Poniendo el final a lo que hubo entre los dos Por verte partir, es fuerte el dolor Te quise seguir, pero no tenía razón ¿Qué valor tendrán, mi palabra hoy? Ante tu nobleza, yo en tu casa igual me voy Cuanto supliqué, y pedí perdón Y por mi malicia te he perdido con razón Mergüenza siento de perder a quien tanto, tanto amé El dolor que te mereces, porque no te valoré Las lágrimas que regaste ayer, hoy a mí me toca recoger Para regarlas también, con el dolor que te hice padecer Las lágrimas que regaste ayer, hoy a mí me toca recoger Para regarlas también, con el dolor que te hice padecer El Perú, para Colombia Me dijiste adiós, no cualquier adiós Sino el amor, sino el más amargo y sin fuerza en la voz ¿Quién irá a ocupar en ti mi lugar? O en mi lugar, ojalá te enseñe a amar Mergüenza siento de perder a quien tanto, tanto amé El dolor que te mereces, porque no te valoré Las lágrimas que regaste ayer, hoy a mí me toca recoger Para regarlas también, con el dolor que te hice padecer Las lágrimas que regaste ayer, hoy a mí me toca recoger Para regarlas también, con el dolor que te hice padecer César Querebalú Chino de mi corazón ¡Juampi Records!